Debo reconocer públicamente, debo hacer un llamado y un... Pero deja de mirarme así, que es algo positivo. ¿Qué te voy a hablar? Bueno, con esa cara ya se te dañó. Pero el embarazo te tiene con un glow espectacular. Ay, sí, mira. De verdad, mira. Hidratada. Ayer lo vi y no te iba a decir nada, pero hoy lo confirmas. Mira el globo aquí. No, Graciela. Aprende a aceptar piropos. Pero gracias porque Ale ayer me dijo, se quedó mirándome y yo, ¿qué? Y me dijo, dije, ¿qué? Tú estás tan linda. Es verdad, estás muy linda. El embarazo te tiene linda. Yo le dije, mira, a mí no me... Digo, tú eres una tipa preciosa, pero te tiene linda, como te tiene como un glow. Como que si tú te hubieras maquillado. Yo te maquillé, panda. No, pero... Como el que me llamas un fix. Exacto, pero entiéndeme. Un fix plus, de Mara, República Dominicana. Pues mira, te voy a decir, gracias por decímalo. Lo necesitaba escuchar. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque en el embarazo, mi wellness con de lunes, voy a ver si te digo algo de eso. En el embarazo realmente uno pierde el control de todo. De tu cuerpo, de esto que lo otro. Por lo menos en los primeros tres meses tú te tienes que estar tranquila. De esto y lo otro ya es difícil. Entonces, como tú eres, me extraño hacer muchas cosas que yo hacía para sentirme... Para sentir bienestar. Está complicado. Así que besos. Pero nada, todo es un proceso. Sí, sí, no. Y estamos felices. Estoy muy contenta. Así es. Quiero que pasen los nueve meses. Señores, bienvenidos al primero baraja del día. Y gracias, panda. De verdad. Bienvenida. Tú eres increíble. O sea, al primero baraja del día. Ustedes saben que los viernes aquí barajamos. Y vamos a jugar este juego que es de nuestra querida Mech de Rockstar. Que Mech y yo somos fans de los juegos, de cartas y todo. Que increíblemente nunca nos hemos juntado en un game night. Pero que Mech es como media hater. Nos le gusta ir como a todos lados. Entonces, tengo que hacerlo como con tiempo. Mech, we can do like an exclusive get together. Tengo que hacerlo como con tiempo. Mech, en dos meses vamos a tener un game night. Y entonces ahí lo puedo lograr. Pero te amamos, Mech. O sea, we love you. Entonces vamos a jugar Bad Choices. Y es de preguntas sobre la vida, de malas decisiones tomadas en la vida. Ay, Dios mío. Ni cuántas. Las cartas están en inglés, pero las vamos a traducir para ustedes. Y dice. Estoy dando a que llegue mi turno, ¿eh? Te lo digo de corazón. Que tú tienes ahí. Que tú tienes ahí. No, para leerlo. No, para saber. Ok, si yo te pregunto. La pregunta va a ser para los dos, ¿verdad? Para que cada quien responda. Para los tres. Para los tres, exacto. ¿Ustedes dejarían que su pareja esté con una celebridad sin consecuencias? Si me deja a mí, yo lo pienso. Por ejemplo, tu pareja tiene un crush con Pamela Sue. Ajá. Si se le da la oportunidad con Pamela Sue, que no va a ser el caso. No, 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 espérate. Pero vámonos para celebridades que no pueda pasar. Ah, bueno. Pamela Sue está aquí. Sí, pero no va a pasar porque ya está casada. Pero no, pero no. Vámonos para Hollywood. Ok, vámonos. Un crush con Pary Hilton, ajá, dale. Con Pary Hilton, él tiene un crush con Pary Hilton. Y se le da la oportunidad, imagínate tú. En un momento, en un momento. Se le da una oportunidad. ¿Tú dejas que tu pareja le dé para allá sin consecuencias? Ay, no, yo soy un problema, yo soy sedosa. No. Yo creo que no. No, tú te ves que no, tú te ves que no, mira. Y si se encuentran de nuevo después y a Pary Hilton le gustó, él va a seguir en ese jueguito. No. Mira, si yo puedo después con The Rock, por ejemplo, o algo salir, o con Zac Efron, pues entonces yo le diría, fírmame este documento para que cuando me llegue a mi lugar y... Ah, con David Bisbal, con Ricky Martin. Ricky Martin no va a ser interesado en mí. No, Ricky Martin, tú vas a hablar. No, estamos claros. Pero, eh, tienes que firmarme un documento que es viceversa. ¿Y tú sabes qué te imagino? Como en una, en... Llegó Ale de la Junta, ¿verdad? Ponte tú que Ale se fue con tu alija. Y yo, mira, botando uno por esa oreja. No, pero cuéntame, Ale, cuéntame. ¿Qué te hizo, Ale? ¿Qué? Cuéntame. No, porque tú no me conoces. ¿Mejor que yo? No, Ale, dime la verdad, Ale. Ahora, Ale. ¿Tú sabes lo que yo tuviera? Debaratando esa casa con los cuadros, mira. Tumbando libreros. Dando trompa en espejo. ¿Y tú? ¿Qué te ríes mucho? En verdad, no, no creo. No creo, porque tú digas que cuando se me da la oportunidad, pero sí nunca se me da. Ya lo hiciste. No, yo me imagino tú en ese momento. Mira, con la nariz a ventas. ¿Y ha sido así? Mira, y malo. Imaginamos que te sientas películas. Está loca. Ay, no. Miren, yo tengo una aquí. ¿Alguna vez han tenido sexo en la parte de atrás de un vehículo? Han. Han, King, Shri. Kyri-Fan. ¿En la parte de atrás o no? No. No. ¿En la parte de atrás? ¿En la parte de atrás? No. ¿No? ¿Sí o no? No. Yo sí, señores. Claro, eso es la gente del paso. Diga que ustedes dos son normales. Diga que ustedes dos, no. ¿En la parte de atrás, no? Yo me voy a ir de este programa porque yo no puedo estar con gente de sonesta. Mira, mi amor, no hable de eso. Mira. Me encanta decir que no en el aire y por abajo se me despecí con la mano. Oye, yo dije que sí, ya, señores. Qué bueno, ¿y qué? Estamos en 2022. Hay que ir con los... Yo no lo hice, no te voy a decir que sí, que es para abrir en el más A, pero en el más A, pero en el más cool, no lo hice. Dale, Romady. Ella está fajada y llego aquí. Eso es para el FU. Ayúdame aquí porque yo no entiendo. No, no. ¿Habías un walk of shame en el pasado año? Walk of shame es cuando tú te vas a casa ajena y duermes allá, o sea, tuviste relaciones, duermes y al otro día te vas con la misma ropa. Ese es el walk of shame. Como que tú te fuiste a dormir a casa de un tipo y te fuiste con esa ropa. Yo no. Y mañana tú sales con esa misma ropa de allá porque no tienes con qué cambiarte. Yo no porque estoy casada. Pero que si yo lo he hecho. Pero en un momento que no lo estuviste. Sedioso caminado. Ah, pues sedioso caminado. ¿Y a pie? Pero que esa pregunta dice en el último año, panda. Ah, no, en el último año no. A pie. Te salvaste. ¿Y a pie? Claro que no. A pie, no me vas a hablar. A mí, me vas a llevarme. ¿Qué es eso? Me piden un taxi, claro. Que sea un Uber me manda. ¿Usted hizo a pie? ¿Te hizo a pie? Con el solazo del aceite a la mano. Ay, yo estoy mala. Pues se rayé, pues se rayé a pie. Estaba gracia. Mira, con el primer pegado. Con una cola de bautiza en la mano. Echándome franco, con la cola de bautiza santo. Señores, mentira, por Dios, ¿qué le pasa? No, yo no he hecho boca. Seguimos. Vamos. Dale, palma. De que se rayé. Ok. ¿Alguna vez han intentado jaciar la cuenta social, la cuenta de una red social de alguien? Claro que sí. Señores, yo he hecho todas las malas decisiones de tu show. No, no he intentado. ¿Ustedes nunca en su vida han intentado y que adivinan un password? Ay, no. Ni cuando ustedes estaban en el colegio, porque ustedes son aburridos. Yo no. Ustedes no saben lo que es estar vivos. Eso es chulísimo. Sí, pero si encontramos la época del colegio, pues sí. Yo sí, yo lo intenté. ¿Y ahora? No, ahora. Mira, mijo. Óyeme. Ahora yo recomiendo. Ay, ahora que me acuerdo, sí. Cuando uno iba al centro. Sí, eso es para los años. Perdón. Que tú intentas traer aquí. Yo me acuerdo que cuando uno iba al centro de cómputo, que los profesores dejaban su correo abierto en la computadora. Eso califica. Que se intentaba entrar. Bueno, yo en el colegio no me rebuendiqué. Todo el mundo. Mira. Diz que, tú sabes, ¿te acuerdas? El disque del cuadrado. Me rebuendiqué con la nota de dos. ¿Para qué? Para nada, porque ni la cambiamos. Oye. Vamos a ser pero en ese colegio. Mira, tú en un sábado a limpiar. Yo y una amiga mía, se llamaba Melissa. Se llama Melissa. ¿Y tu mamá no supo eso? ¿Y qué te dijo? Mi mamá no me llamó a mi mamá y todo. ¿Qué te dijo? Tu mamá, te soy un poche. Se había criado ladrones, que si yo iba a ser un delincuente. De todo. Limpiar el colegio un sábado, cuando todo el curso, todo el colegio se fue a Bosque Verde. Un paseo que hacían. Ay, Dios mío. Y yo me imagino, tú malo. Y limpiando. No, eso fue una vergüenza. Que no fuiste a Bosque Verde. Y lo peor de todo, señores, yo sacaba buena nota para que yo lo busquese. Era como para sentirme como... Sí, la verdad. En ese momento te había portado mal. No, te lo juro. Yo no estaba en mi época más. En el otro colegio, en matemáticas y en física, a mí iba más o menos. Mira, él se robó ese disque y después puso disque. It's my life. It's my life. Un disparate, muchachos, porque no hicimos nada. Nosotros nada más nos metimos en la computadora para ver. Mira cuánto saco un jolano. ¿Qué me importaba a mí eso? Pero después el proceso se dio cuenta que el dique faltaba. Y ahí está. Ahí está. Y te dieron camas a Jir. Oigan. Estaba en la mochila de Melissa. ¿Es que en baño? Y ella me encriminó porque éramos los dos. No, pero Melissa quedó a la hora porque ella quedó acá allá. Ay, pero Melissa quedó mal a mí. Y.O.B. Party. ¿Qué es? Y.O.B. Party. Ah, ok. En algún momento has comprado. En algún momento has llegado con la mano vacía a una fiesta donde tenías que llevar algo. Claro. Yo todo el tiempo. Y yo lo digo. Y yo digo, mira, te digo algo. Pero tú generalmente, pero debo decirlo, tú generalmente te apareces con algo. Claro. Hay veces que se te olvida. Ay, yo no traje nada. Vamos a pedir. Yo te pido. ¿Tú necesitas algo para pedítelo? Yo te pago. Para pedítelo por la aplicación morada que nos gusta. Entonces, sí, pero tú generalmente sí llevas algo. Sí, yo trato siempre de ser educada. Pero a veces también. Yo también trato. Hay veces que voy descarado a la casa de Doña Xiomara y voy sin nada. Pero es que tú vas siempre, mi hijo. Pero yo generalmente me gusta aparecerme con algo. Pero no se preocupe, Doña Xiomara, que este sábado voy con algo. Algo que sepa. A tu panda. A tu panda. ¿Vas a pilar a tu mamá en la cara por 500 dólares? Ay, tú lo harías. ¿Por 500 dólares o por 5 millones? ¿Qué es eso? Tradúcamelo. Que si tú galleteas a tu mamá por 500 dólares. Tú estás loca, ¿no? Yo le digo, mami, ¿quiere que te gallete? No me van a dar 500 dólares. Tú estás loca, por 500 dólares. Eso no es nada. Imposible. Pero con más cuartos sí. Ah, no, por 5 millones de dólares. Digo, mami. Vamos, dale. Aguanta, aguanta. Por 5 millones de dólares y se los doy en peso, mami. Mami me dice, dame de los dos lados. Dame Maduro. Ay, mira. Por 5 millones de dólares. Señores, 5 millones de dólares son 25 millones de pesos. Pero, eh, yo lo haría si me, si, o sea, yo lo haría full. 5 millones de dólares son 250 millones de pesos. O sea, si ella está consciente que va a pasar, porque si la agarra de sorpresa, ahí me va a entrar la galleta a mí también. Entonces, yo le voy a avisar antes de. 5 millones de dólares son 289 millones de pesos. Tú estás loca. Digo, mami, mira. Vamos a date. Mami, aguanta, que llego gran pa. Ok. Oh, ok. Preferirías mandarle fotos desnudos a un extraño o a tu ex? Yo le mando fotos. ¿Eh? Yo le mando fotos. Está aquí la tarjeta. ¿A un extraño o a mi ex? Ajá. ¿Qué es? Te lo puedo decir. ¿Cuál es? A un extraño, panda. Déjame ver, vamos a ver cuáles son los ex. Panda, por favor. ¿Cuál quieres? ¿De qué época? ¿De qué época te lo doy? De 2005, mira de 2005. 2005. Helicopter. Helicopter. Ernesto. ¿Te llamaba Ernesto? Aún extraño, no. Aún extraño, aún extraño. ¿Y están ahí, de verdad? Claro que no. Eso tiene que yo que tenía barra. No, porque como él escribe tanto. No, el diablo, pero yo tengo más cosas que hacer que llevar a la punta graciela de los novios. En su casa, aquí no, pero en su casa tiene un cuadernillo. Si es de Irma, si es de Irma, en esta tarjetita. ¿Cuál? No, si es de Irma, en el tránsito. Ajá, en el, así. Ya, se acabaron. Pero muy bien. ¿A tu ex o a un extraño nos dijeron? A mi ex, un extraño. A mi ex. Está loco. ¿Cómo con un extraño? ¿Tú no sabes lo que es un extraño que va a hacer con esa foto? Es verdad, a mi ex. A mi ex. Porque se supone que en algún momento existió confianza con tu ex. Pero era para que Ana no se moleste. ¿Y tú te crees que el sábado molesta más que tú digas al ex o a un extraño? Está bien, a mi ex. Adelante, Graciela. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué prefieres, ser felices o ricos? Si no hay panda, la riqueza te lleva a dos esquinas de la felicidad. Él iba a venir con esa. Ajá. Yo prefiero llorar en un Ferrari que llorar. ¿Cómo que tú dices? No, es mejor vivir la depresión en un yate, en palmilla, que vivirlo en una choza. No, pero tú sabes que fuera de relajo, yo te voy a decir algo, fuera de relajo. Cuando uno está verdaderamente triste, nada exterior más que tu trabajo interno te hace feliz. Entonces yo creo que yo prefiero ser feliz porque estar triste es muy malo. ¿Pero te habla de una depresión o te habla de que no vas a estar tan feliz? ¿Por qué aquí está el truco? Es que nadie nunca va a estar súper mega feliz. ¿Cuándo es rico? Perdóname, pero feliz, feliz, feliz. Es una tristecita. Igual está tan feliz. Ay, me quiero ir de viaje. ¿Y con qué cuarto no tengo? Ah, bueno, pues me quedé feliz sentado. ¿Pero qué tipo de... ¿Necesitamos especificar? ¿Necesitamos especificar? ¿Necesitamos especificar? ¿Qué tipo de tristeza es? Es profunda. Sí, tristeza como que... Ay, Dios, qué cosa. Pero si es depresivo, obviamente no. Pero si una tristeza normal, como la que uno se despienta triste, de vez en cuando. Ah, no, pues rica. ¿Por qué yo vivo en eso? Rico todo. Rico todo. Seguimos aquí, señores. Dice aquí... ¿Te casarías con alguien doble de tu edad? No. ¿Qué es eso? Si te casarías con alguien doble de tu edad. Yo no, nunca. Aún significa... Déjame ver la última palabra. No tenga que trabajar de nuevo. Ajá. Así no tenga que trabajar de nuevo. Ni a palo. Por ejemplo, tú tienes 23. Te casaría con uno de 46. Ay, no, ni muerta. Pero nunca vas a trabajar de nuevo. Mi marido tiene 46. Sí, pero tú tienes 31. Sí, yo tengo... Te digo, vas a cumplir 32. No te lleva el doble. 15. Te llevo uno cuánto, pero no el doble. 15. Eh, no, yo no me casaría. Yo no me casaría. Independientemente de que no tenga que trabajar de nuevo, me gusta trabajar. Depende. De que depende. Vaya en un punto que uno se va a jartar, está haciendo nada. Oye, el panda que depende. ¿Tú te casarías? Si yo estoy en necesidad, y esa persona me gusta, porque tú no sabes, tú no te... Él no te está diciendo que es un viejo decrépito, que no te va a gustar. Y sí te gusta. Y te ofrece, y tiene todos los cuartos del mundo. Va a tener 60 y pico de año. 66, para ser exacto. O sea, por favor. Bueno, espérate, el 66, que bueno. No, pero depende. Uno no sabe nunca, ¿no? Dale, Graciela. Ah, no, voy yo, voy yo. Ok, ¿tú saldrías con alguien que gane la mitad de lo que tú ganas? Claro que sí. Claro que sí. Claro. Al principio. Si yo veo que no progresa, y que no es una persona que se esfuerza, yo le digo, mira, bye. Pero espérate. Porque una cosa es que no produzca, y otra cosa es que gane la mitad que tú. Yo tengo que estar con una gente que yo admire. Pero tú la puedes admirar aún ganando la mitad que tú. Tiene una idea, déjame construir. Ya, 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 el cortisol, ya. Ay, no, panda, de verdad. No, porque tienes que organizarte porque te vayas un poco material. Óyeme lo que te voy a decir. Materialista. Yo tengo que estar con alguien que yo respete y admire. Y eso significa alguien que sea productivo. No necesariamente el tema dinero, pero la verdad es que a mí no me gusta llevar yo la mayor carga económica de mi casa, lo siento. Está bien, pero voy a... Si eso me hace material, material soy. No, pero espérate. Materialista. Pero, lo que te digo es, tú puedes admirar a una persona, a un gano en menos que tú. Sí, pero no quiero cargar con la carga económica mayor de mi casa. No, ¿verdad? No quiero, no quiero. Pero si tú ganas dos millones de pesos, Graciela. Ah, no, pues ahí sí. Es que no te están diciendo cifras. Tú ganas dos millones de pesos, él gana la mitad que tú. Tres, porque quedó muy chico. Bueno, wow, ok. Si tú ganas tres millones de pesos y él gana 1.5, ¿por qué tú no vas a admirar por eso? Él está trabajando y puede tener una muy buena posición en un trabajo, o ser dueño de su empresa. ¿Estás aún ganando la mitad que tú? No sé, no sé, no sé, no quiero. Claro que sí, que yo saldría con una persona que gane la mitad que yo. ¿Qué es eso? ¿Y tú, Romer? Claro que no, igual que yo. ¿Dijo que no? Estoy en duda. Señores. Señores, pero espérate. Que gana la mitad, sigue ganando dinero. Además. La vaina es que no gane dinero, que tú no vas a mantener a nadie, pero esa persona está trabajando y está ganando su cuarto. Abre una competencia, ¿quién gana más? Muy ching, está ganando. ¿Qué es eso? Mira, Graciela, dale la otra. De verdad, ustedes están bien. Oye, lo que tú te pusieras un tatuaje de una gotita en la cara por 100 mil dólares, no. Sí. Yo sí, y me lo quito con láser de papá con una gotica. Y me da mi cuarto, claro. Esa es buenísima idea. Pero espérate, ¿una gotica ahí, chiquitita? ¿Una gotica? Puede ser. Ya tú dijiste que sí hace rato, no me deja de que quiera analizar la situación. ¿Por 100 mil dólares? Para mi hermano, tú es una gotica con el gato. Mi rostro. Por una gotica. ¿No se va a atacer, si la gotica? ¿No se va a atacer, si? Hay un artista que tiene una gotita ahí. Yo creo que... Muchísimo, pero ¿sabes lo que significa la gotica? No, ¿qué significa? Es una ganga. Supuestamente que cuando matan a gente, cada gotica es una persona que mata. Que reo, según dice. Ay, Dios mío, lo que uno se entera. Aquí seguimos. Yo siempre me quería hacer un llevado en la ceja. Si fuera por él, él trabaja en sí, tú solo. Te digo una cosa. Si fuera por él, él fuera. ¿Sabes cómo? Hay cosas que yo me quiero hacer que no me he hecho. Me quiero hacer un tatuaje ahí, en la nuca. Me encantaría. Te quedaría bien, sí. Me quiero hacer un arete en la ceja. Ay, no, panda, no, por favor. O sea, mi arete soñado desde ver el caballo blanco. De ver el wey, creo que lo tenía Tomás. Hay mucha gente que se le tumba, se le tumba el nervio ahí y queda así para abajo. Entonces, ¿eh? Sí, si me tumba, yo me pulgo. Y el llevado en la ceja, cuando no tiene pelo, como unas rayitas. Hay gente que eso lo hace, estoy casi haciendo. Pero eso se ve espectacular. Y yo con eso, mal arete, mal tatuaje, matador. Hay que abrirme el paso. Hubo una época. Mira, cuando Dios pasa, se va a hacer como eso cuando se ve a la sola. Yo quiero esa autoestima tuya, de verdad. Yo quiero que tú seas así, tan segura. Yo quiero. Gracias, eso es de la boca para afuera. Mejor no tener las ambas. Está bien, a las 12 semanas viene con su raya. Mira, me la voy a hacer las rayas. Mira, rayada de Disney. Dice aquí. ¿Hab you done a walk of shame in the past year? Mi amor, esa ya tú la le dices. ¿Cuál es la que toca? Yo ni sé. Ya ya se me acabaron. No, porque eran cuatro, mi amor. Ah, sí, creo que esta. En los últimos 30 días, ¿has enviado o recibido una mensaje sexual? No. Sí. Ay. No, pero aquí se ha dicho. Ah, sí, los pasados 30 días tú has recibido o has mandado un mensaje de texto sexual. Pana, pero tú estás desinhibida, me gusta. Pero Mary no ha dicho. Sí. Ay. Ay, que me encantaría. Como en esa conversación, Romery. Igualita, Romery, igualita. Igualita, Romery. Me encantaría verte a ti como en ese... Cabe de destacar que después del video de... ¡Me escriban, que me escriban! La gente mira. ¿Es verdad? Ese DM está cogiendo fuego. ¿Verdad que mucha gente escucha el problema? Señale, pues yo voy a decir lo mismo. ¡Que me escriban, que me escriban! Tú veras, y ese DM, si pudiera pasar la vaina que pasa en el desierto. Vanda, tú sabes que es una verdad. Siempre tirado se ha muerto. Que siempre tirado se ha muerto. Ay, Graciela. Cállate. Siendo show. Óyeme lo que les voy a decir. Ya, se acabó. Este juego me encanta a mí. Este juego... Mira, el viernes que viene vamos a jugar esto el... El viernes, el miércoles. El viernes, el miércoles. Mira, no faltan más. Me encantaría darle esa conversación a Romery. Vamos a coger otras. Oye, si yo pudiera. Como unos extras. Si yo pudiera, sí, vamos a coger... Me ha gustado este juego. Vamos a coger tres más al azar, vamos. One, en su allá, y three. La primera dice... Dale, panda. Oye, la que me tocó. ¿Tú le has escrito a alguien accidentalmente para propósito? Sí, claro. Ay, disculpa. Claro, es con el mundo. Claro, le dije, ay, perdón. No, entonces le dije que lo eliminan. Y también se lo hacen a uno. Le dije que le envían un mensaje y lo borran. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué decía? Y yo le dije, ay, escúchame, tira para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, mmm. La cara de ácocos tuya. Me encanta. La cara de ti, bueno, de ácocos. Y lo borran. Lo borran. Me encanta. Y Graciela. Ah, dale, Graciela. No, dale, dale. Dice aquí, have you ever masturbated on a plane? Ay, Dios mío, no. ¿Y quién está pensando en eso? ¿En un avión? No, no, no. La fuerte en un avión. No, ok, dale, Graciela, la tuya. Dice, Javier, ¿alguna vez te has lesionado durante el sexo? ¿Lesionado? No he lesionado, pero a veces me encoge la batata. Ajá, como que un viento. Luego tomo unos vientos en el cuello. Y tienes tú que pararte en ese momento a Camila y diga, ay, espérate. Seguro eso. Mira, y los dejo, y los dejo cuando se encoge, así que comienzan a separarse. Lo que pasa es que cuando uno llega al clímax, eso lo hacen así, va a tener que un día. Así, mira, se separan. Con esa pilna así. Aquella garra de falcón. ¿Y tú te has lesionado, Graciela? No, como viento y cosas así. No, te has dado tu cacaso. Muy cacaso puede ser, claro. Pero, sí. Oye, Evelyn, me pregunto que si yo he tenido sexo. ¿Y tú has tenido sexo? ¡Ah! Evelyn. Ajá, me llegó ahora. Wow, Evelyn, gracias. Así que tú piensas de mí, wow, me amas. ¿Alguna vez han tenido sexo en una... Limusina? No. No, en un jacuzzi. Ajá, ajá. No, yo sí. Pero ese embarazo te tiene de ser mi vida, me encanta. Ya yo lo solté todo, yo soy una mujer embarazada. Claro que, ¿qué hubo eso? No, yo no. ¿Qué salió? Así como que tiene una cosita, una quiquiña con los robots. No, para nada. Pero salió la pregunta. Ay, me la vas a buscar. No, no me, no me, no me, no me, no me nada en el robot. Pero es que ese robot, eso está durísimo, esa materia de mi robot. En tu vida, ¿tienes sexo con el robot? No. Y si el robot se frisa. El robot se frisa y se queda ahí. En velocidad 5. Y tú me lo quedas así. ¡Ay! Y el robot echando chifros, mira. Esto es así, mira, con los ojos mirados, como la vaina de la vega. Como un robot, pero espératele. Y el robot se le matan una vaina y uno baile que se le descontroló. Está en modo baile. Y después te da corriente porque está, fue un cable. Un cable bobo. Y ahí, no, estoy controlado. Señores, hasta aquí el primer baraje del día de hoy. Por ahí venimos con más de What's the For, y no se vayan. ¿Ustedes están cómodos? Pero lamentablemente, señores, la tecnología es parte del avance. La tecnología es parte del avance, pero la tecnología es demasiado peligrosa. Óyeme, es un mundo muy competitivo. Donde las diferentes compañías siempre quieren, de alguna manera, ser primero. Hackear un sistema puede ser mucho más fácil. Hackear un sistema puede ser mucho más fácil. Hackear un sistema puede ser mucho más fácil.